Hola chicos, hola chicas, no sé si os he saludado yo primero o mi barriga, que hoy está haciendo todo clase de ruidos ahí Y no sé por qué, la verdad En fin, yo venía aquí a hablar de otra cosa y me pongo a hablar de mi barriga Bueno, hoy os quiero contar una pequeña historia que igual me hace más ilusión a mí que a vosotros No sé, pero yo siempre he sido una persona que he estado muy fascinada por los gatos Sí, soy un loco de los gatos, tendría 27 gatos en casa Pero normalmente tanto mis padres como mis amigas me paran un poco Yo también mentalmente hago trabajo y no, 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 más gatos, ¿no? Pero bueno, llegué a tener en un momento cuatro gatos en unos, bueno, pocos metros cuadrados Y la verdad que tres dormían conmigo en una cama, así que tena Y nada, comencemos por el primero El primero es calcetines Calcetines me los trajeron mis padres A ver el poco tiempo de irme yo a vivir solo Veían que yo estaba muy solo en esta casa, es verdad, me costaba acostumbrarme Y fueron a una clínica veterinaria y miraron si tenían algún gato que hubieran rescatado de la calle Y se encontraron con calcetines Y me lo cogieron por sorpresa No me dijeron nada a mí hasta que ya estaban en mi casa Porque ellos tienen llave para entrar Y estaban dentro con él Y yo todavía no había vuelto de trabajar Me llamaron y me dijeron, oye, que no te podemos esperar más Pero que te dejamos a calcetines en casa Bueno, no se llamaba calcetines aún Y ya nos dirás Y yo volví súper ilusionado, ¿sabes? En el momento, no, tengo gato, tengo gato, tengo gato Que ya podía haberlo pillado yo, pero bueno Y resulta que cuando llegué No lo encontré por ninguna parte Pero por absolutamente ninguna parte Y luego con el paso de los días y semanas Que aquel día me frustré un montón Vi que era un gato muy pequeñito Tenía pocos meses Y se escondía Era muy miedoso en aquel momento Se escondía Sobre todo se escondía detrás del mueble Me di cuenta por eso Porque se metía por detrás del mueble del comedor Y lo que hacía era abrir el cajón de arriba De los cajones que hay Empujaba, 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 empujaba El cajón Y se metía a dormir en el de abajo Que había como manteles, servilletas y tal Toto no era Bueno, eso y que manejaba sus mierdas Y sus mirados en la arena Al menos era limpio Y os lo voy a presentar con esto No sé exactamente cómo se llama No sé si lo sabéis vosotros En el trabajo vi una persona que se mataba a hacer esto constantemente Y Mary en su canal cuando lo tenía Cuando antes de abandonarnos, cruelmente Tenía uno que hacía un regalito a su sobrina Y mi madre me los hizo cuando ya tenía cuatro Para que los colgara A mí la verdad es que no me gustan nada Pero si te regalas algo tu madre con amor Pues lo guardas y lo cuelgas Aquí está Aquí ya tenía unos añitos No muchos, tres o cuatro Era un gato pues como veis totalmente negro Con los ojos amarillitos De joven me gustaba mucho jugar Con la comida Era brutal Le ponías comida No sé si tenéis gatos o perros La típica comida que salen a cachitos Pues él sacaba un cachito con la mano así Jugaba un poco como si fuera Messi Iba dando vueltas ahí con la pelota Y de repente comía como si fuera una personita Lo cogía así con la pata Se metía en la boca así Y comía Así que tardaba tres horas en comer Bueno Yo en aquel entonces trabajaba en jornada partida De diez a dos y de cuatro a ocho No sé cómo coño conseguí trabajar en esa jornada Y encima trabajaba lejos de casa O sea que no podía volver a comer a casa Y me tenía que ir antes y volvía tarde Es decir me iba de nueve a nueve más o menos De lunes a viernes Y pensé Que estaba muy solo en casa Porque no había nadie más Estaba él solo durante todo el día Y solo me veía de noche Y evidentemente llegaba para dormir y poco más Así que miré otro gato Para que le hiciera compañía Yo pensé Serán compañía Con esos gatos que se ven por Instagram Que están todo el día juntos Es que veo que se soltó un cachito No sé si lo veis Un cachito de plástico Como un topito Serán compañía todo el día Jugarán Etcétera Etcétera Y nada Me metí en un par de asociaciones de gatos Bueno, asociaciones de gatos no Asociaciones de personas que rescataban gatos Y luego no estaban en adopción Y la asociación que me dio al siguiente Que es Coco Es Cambichitos Que aún está en vigor trabajando Podéis buscarla por Facebook Que es como la encontré yo Y la dirige a Ganseru Es un tesoro de persona Y aún podéis ver que podéis ir a buscar gatos Y que son súper guapos Los cuido muy bien Lo que pasa es que en ese momento Ella estaba haciendo como una pequeña reforma En las jaulas donde tenía a los gatos Y eso lo tenía guardado En otra asociación Que ahora creo que ya no está Que estaba En el quinto pino En la quinta forca En, no sé Tuve que hacer como Una hora en tren O por ahí Para llegar allí En tren O sea, no en metro Y fui a verlo Y estaba en la jaulita Este Mi Coco Junto con otro gatito blanco ¿Vale? Que decía Que no se relacionaba con nadie Excepto con este Y cuando me lo trajeron a casa Porque fíjate Hasta eso me lo trajeron Me propusieron Que me llevara los dos juntos Porque formaban una gran pareja Y que el otro Pues eso No tenía ninguna relación Con ningún gato Excepto con Coco 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 Yo le dije Me lo pensaré Me lo pensaré Porque si cojo este Significa que ya tendré Tres gatos Así que dame un tiempo Para pensarlo Y mientras me lo pensaba Que llevaba una semana y media Más o menos Pensándomelo Pues el otro gato Por desgracia Estando en acogida Murió Tenía algún defecto Congénito En el corazón Yo evidentemente No me alegré de su muerte Pero me alegré De no haberlo cogido yo Porque para mí Hubiera sido Hiper traumático Adoptar un gato Y que se me muera Los tres días ¿Sabes? Pero Bueno Traje a este Coco era el nombre Que tenía allí Y no quise cambiárselo Porque cuando le llamaba Me miraba Con ese nombre Por lo tanto Por lo tanto dije Ya está Es tu nombre Lo habían cogido O herido Por el campo Porque tienen una especie De colonias Que cuidan Aparte de los gatos Que puedan recoger Otros que ya saben Que no se van a adaptar La vida en casas Los esterilizan Los vuelven a soltar En la colonia Y los alimentan Lo traje Y la verdad Que es que No se llevaban Ni bien Ni mal Eran Muy padreros Es decir Estaban conmigo Todo el rato Y lo único Que en invierno Pues Se usaban De almohada Para dormir El uno con el otro Y darse calor Y Para jugar Cuando me levantaba Yo entre las mantas Tirándose uno encima El otro Mordiéndose Sin hacerse nada Pero en general Se ignoraban bastante Pero yo pensaba Que ya con ese juego Y tal Pues Pues era suficiente Tampoco Si querían Tenían compañía ¿Sabes? Para entretenerse Algo Algo más En la casa Aparte de mí No pensaba Coger más gatos Si visteis Que hasta me resistí Incluso yo Loco de los gatos Me resistí A ese gato blanco Que no sé Cómo se llamaba Pero Unos cuantos años después Mi hermana Que tiene La típica casa Esta En una urbanización En medio De la montaña Que tienes que ir Defendiendo De los Jabalís Para llegar Pues Alguien le dejó Un gato No creemos Que llegara hasta ahí Le dejaron Una gata Muy pequeñita Lo sabemos Porque tenía un collar ¿Vale? No estaba sola Y ella dice Que le sonaba Haber visto Una camada De esos gatos Hace unos meses Y que seguramente Alguien se la había llevado Y la había devuelto A saber Por qué Porque como abandonas A una gatita Que tenía No sé Dos meses Tres La metieron Una gatita pequeña Así que le dije Que sí Le dije que sí Me la trajo A casa Era una gatita Que cabía En esto Me sube Y además Me la trajeron Sin transportín Ni nada La podía escoger así Estaba en plena calle Con todos los ruidos Y tal Y No se asustaba No hacía absolutamente nada La tuve que tener Un mes Como escondidita En una habitación Sin que Los otros pudieran entrar Ni ella salir Me metía yo Cada Unas cuantas horas En la habitación Para estar con ella Jugar Tocarla Porque Como ya sabréis Los que tenéis gato Y lo habéis cogido De la calle Pueden tener Muchas enfermedades Algunas que son Mortales Y que se contagien Otros gatos Por lo tanto No podía arriesgarme A contagiar A mis otros gatos Resultó No tener nada Solo Le tuve que quitar pulgas Le tuve que Que esterilizar Que en esto Me ayudó Otra vez A lanzar De cambichitos Para que veáis Diciendo que era Bueno En su veterinario Confianza Diciendo que era ella Quien la había recogido Y me la había dado En adopción Para que me hicieran Un precio más barato De lo que me hubieran Cobrado normalmente Y al final Pues salió de la habitación Y Era una descarada O sea Yo la llamaba Pequeña semilla de satán Porque es que Era de las típicas Que te sube Arañándote Por las piernas Se te lanza De un mueble Al hombro Para ir contigo Como un loro En el hombro Y bueno No sé En la calva Porque yo creo Que no veía Donde agarrarse Es esta No ha crecido mucho Se ha quedado Muy pequeñita Pero bueno Mejor No pasa nada Cada gato Es como es Y la llamé Jaide Que Recuerdo que una amiga Me decía Que la próxima vez Cuando tuviera Un próximo gato No le pusiera nombre Con un monóculo En el ojo Y un té así Pero No sé Era uno de los personajes Del conde de Montecristo Una historia Por la que Estaba muy fascinado En aquel entonces Y aún lo estoy Y sí Le puse Jaide Mi madre Casi no sabe pronunciarlo Escribirlo menos Casi nadie sabe Casi todo el mundo Me dice Por qué Mierdas Le he puesto ese nombre Pues Sale de los Eso De los que enseñé En otro vídeo Es un amor Es un amor de gata Esta sí que quería jugar Veía que Calcetines Era como demasiado grande Y pasaba un poco así Pero con Coco Se volvía Loca 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 No paraba de perseguirlo De tirarse encima de él Alguna vez He visto a Coco Corriendo Y Huyendo de ella Y ella saltándole así Y se ponía en su lomo Así Como si montara a caballo Y seguía encima suyo Los tenía que separar Cerrarles la puerta Para que se calmaran Y entonces Luego los dejaba Otra vez juntarse Porque es que al final Se hacían daño Le mordió un par de veces En el cuello Y la tuvo que llevar De urgencias Para que no se le infectara El mordisco En fin Ya visteis Que no conseguí Que mis gatos Se llevaran bien O sea Coco No quería jugar con ella Básicamente Ella sí Con él Entonces Bueno Evidentemente Ya era un gato más De los que pensaba tener Bueno Pero en el trabajo Una señora Que voy a ahorrarme Los calificativos Decía que su hija Tenía un gato Que siempre dejaba a ella Porque se iba mucho de viaje Tanto de vacaciones Como por trabajo Y que ella ya No quería tenerlo tanto Y le había dicho A la hija De dar el gato Así Como si fuera Un jarrón Y que había pensado En un amigo Que tenía Un jardín En el campo En el campo Para que lo tuviera fuera Y me enseñó la foto Y era una especie De De mezcla De persa Así como esta Parece como una mezcla De siamex Y se parecía Una mezcla De persa Un gato Mezcla De persa Que está acostumbrado A vivir en una casa Dejarlo en un jardín Y dije Mira Lo cojo Voy a ver Cómo reacciona Con el resto De gatos Y según lo que vea Pues Pues me lo quedo yo Y me dice Vale Me lo traen Lo tuve que tener Como un mes En el baño Porque estaba asustadísimo Se ponía Como si fuera Una fiera Y Bueno Una fiera de verdad No como yo Que he parecido Un león Con retraso Muy bestia Y cuando ya salió Vi que Se había acostumbrado A vivir solo Y evidentemente Lo que hacía Era odiar gatos Los atacaba A todos A todos Y Aunque no les hacía daño Vale Lo único que hacía Era correr detrás de ellos Y darles con la pata O ponerles de farruco Para asustarlos El calde de tienes Ya era un gato Muy grande La verdad Simplemente Se ponía así Y El otro Se piraba Esta como era una loca Que saltaba por todos lados Huía muy rápido Y pasaba de él Y luego incluso Le provocaba Pero Tenía mucho miedo Mucho 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 Durante mucho tiempo No sabía No supe qué hacer Se memeaba Incluso en la cama Se cagaba en la cama Por tener incluso miedo De ir a su propia arena Y lo que hice fue Proponerle a mis padres Si querían quedarse Con uno de los gatos Con este Que era el que más miedo tenía Y como era un gato Muy Muy cariñoso Al principio Muy asustadizo Asustaban los humanos Pero cuando vino Mi compañera de piso Se acostumbró Y como además Ya no tenía donde esconderse Porque el otro Lo perseguía Pues se adaptaba A los humanos Y se lo llevé A su casa Que es donde está ahora Y Se ha adaptado Bastante bien A mí Evidentemente Me reconoce Como su dueño Aún Cada vez que voy Es No os voy a ronronear Como La gata De Poisson No se me da tan bien Pero Me refiero a la gata La gata Luna Porque Poisson Sea una gata Y Nada Bueno Allí está feliz No pasa nada Y luego Pues Calde Dines Por desgracia Se nos fue No era muy mayorcito Pero Tenía una enfermedad Y lo tuve que Que sacrificar Hace casi un año ya Aún me acuerdo Pero Pero casi un año Así que ahora Tengo dos gatos Pero Tuve cuatro Durante unos Dos años Más o menos Y ya os digo Que tres Dormían conmigo ¿Y qué consecuencia Principal Tenía Para mí? Pues Esto Que iba Lleno 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 De pelos Todo el rato En las camisetas Sobre todo En tipo Estas negras Se notaba Que tenía Casi más pelos Que tejido Mucho más Que en la cabeza Y Alba Otro grupo De amigos Que en aquel entonces Celebramos Los cumpleaños Me regalaban Dos años Seguidos Cacharros Para quitarme Los pelos Como veis Casi no sé Ni abrirlo Y no lo voy a abrir Porque tiene pinta De hacer mucho ruido Pero Creo que no Lo he usado Ni una sola vez Ahora Alba Se cargará En toda mi familia Como decía En el vídeo En tonto muerto Pero lo que no sabía Es que yo ya Me compraba estos Del Mercadona Que como veis Está sin usar Me daba mucho palo La verdad Y me sigue dando Y no lo pillaron El primer año Que me lo regalaron Y seguía yendo Con pelos Todo el año El trabajo Que en el segundo año Me regalaron otro Pues bueno Seguirán insistiendo Ahí hasta que No tenga gatos O no sé O me ponga los pelos En la calva No espero Tener más gatos Próximamente Con estos Ya tengo más Que suficiente Hay que darles Su tiempo Hay que jugar Con ellos Hay que acariciarlos Hay que Bueno Dedicarle su tiempo A cada uno Y No tengo como Para dedicárselo A siete ¿Sabes? Que hay gente Que sí que lo tiene Porque renuncia A otras cosas Y ya está Lo veo Súper bien Así que nada Así Quería Me olvidaba ya De lo más grande De este vídeo Mi madre Evidentemente Habéis visto Que fue consiguiendo Una foto De cada uno Y me fue haciendo Pues este Este corazoncito Una foto pegada ¿No? Cuando llegó Winchy Winchy Le da mucho miedo Porque ponía una cara De enfado De farruco Y Que fliparía Y parece que os va a sacar Los ojos Pero no Y no se atrevió A sacarle ninguna foto Y me diréis Entonces ¿Qué hizo? Pues Esto Un día Que fuimos A Montserrat Nos encontramos Con unos gatos Que iban por ahí Y nos pusimos A tocarlos Y hacerles fotos Porque se acercaban A nosotros Para que les hiciéramos caso Cogió una foto De esos gatos Y me la puso Como si fuera Winchy Yo jamás La he sustituido Porque esto Tiene un valor Intrínseco Es Memeo de risa Con mi madre Y así se va a quedar No pasa nada Yo le he hecho mil fotos A Winchy Pero esto se va a quedar así Como Es el doble De las escenas De De las escenas peligrosas De Winchy Que se llama Winchy Por cierto Lo último Creo que ni lo he dicho Qué desordenado He hecho este vídeo Lo he hecho Muy muy desordenado Se llama Winchy 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 Y este No sé cómo se llama Es su doble Y como todo doble Pues nadie lo conoce Me veo Cuando lo veo Es que además Recuerdo ver Tocando a este gato Pero no es mío Eso No creo que vaya a tener Más gatos De momento Pero bueno Nunca se sabe Esto lo dejo Como aviso Para Alba Nunca se sabe Y ya está No tengo más Que deciros Os podría contar Mil cosas De mis gatos Pero esto es como Hablar de tu viaje De novios O No sé Alguna cosa así Que pones Mil diapositivas De todo el mundo No sé Y de importante Una mierda Pues más o menos Lo mismo Nada Por contaros Cosas sobre mí Y que Os relaje un poco Si se puede Hasta otra Chicos 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 No sé No sé No sé No sé